con una información detallada o específica de cuál es el avance, cuáles son las medidas, las diligencias procesales que ha hecho el fiscal ante esa situación. Por lo tanto, estamos solicitando ante Fiscalía General, específicamente, que se nos informe detalladamente sobre el estado de avance de la causa. Justamente fundado este derecho a la información en un fallo nacional, que es Margarita Storbrinksen, que justamente él lo cita para denegar la legitimación de los concejales, porque había sido esta diputada nacional rechazada en su condición de querellante en las causas contra el kirchnerismo, tesur, etc. Y básicamente la Cámara lo que dice ahí es que, no obstante, no darle la facultad de querellante, sí le da el derecho a que tenga la información detallada. Por eso estamos solicitando también que se nos informe detalladamente cuál es el avance y poder saber si es que efectivamente se investiga o no. Por ahora no me adelantaría decir eso, esperemos a ver cuáles son las respuestas del grado de avance como para poder sacar esa conclusión. Lo llamativo es que en un tiempo, por lo menos que he tomado trascendencia pública, por lo menos en el diario de hoy he visto que las diputadas A.Z le han pedido el desafuero para investigar y no así con la gente que actualmente forma parte del gobierno provincial, como en este caso el Intendente Olveira, que ya a pasar del tiempo que lleva la causa no noto avanza en la investigación. Eso es lo que nos llama la atención. En realidad la denuncia se hizo, como les reitero, hace como dos años en el Juego Federal y luego declararse incompetente fue remitida a la justicia provincial desde aproximadamente mediados del año 2020, que desconocemos cuál es el avance que haya tenido hasta la fecha.